¡No! 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 Bueno, en Buenos Aires se organizó la marcha. Más de 5.000 personas diríamos. No dejan entrar a Justin Bieber. Es una injusticia. No dejan entrar porque por el tema que pasó en el 2013. ¡Ay! Por el tema del 2013. Los seguridades lo golpearon al fotógrafo. Él no se va a tomar el trabajo de golpearlo. Y ahora, como iba a venir, quieren para declarar y eso va a retrasar. Una del tour y otra porque no lo van a dejar presentarse acá. Entonces va a ser al vicio que venga. O sea, el problema sinceramente tenía que ser con los seguridad. No con él. Solamente viene a dar su concierto a sus fans. Nada más. La marcha es para desvincularlo de la causa del fotógrafo. Nos duele que sea Argentina el único país de Latinoamérica, uno de los países después de Brasil, digamos, más conocidos, más poblados, Argentina, que sea el único país literalmente de todo el mundo al que no pueda venir. La mayoría de nosotras acá presentes no lo hemos visto nunca y deseamos por lo menos, aunque sea a 10 metros, verlo. Nos impide a nosotras cumplir nuestro sueño y es muy injusto. Hay muchas que no pueden viajar a otro país a verlo y que venga aquí a la Argentina, digamos que es la única... Hasta dónde van a ser ahora ? Est敗23 23 20 24 20 20 31 58 Gracias por ver el video